¿Qué es el proyecto de reforma? El jurídico Antoliano Peralta, el consultor no, el presidente del Senado a través de los instrumentos que establece esa cámara para los procedimientos, procedió a que se conociera en la agenda del día y se tomó una decisión al respecto. Quiero compartir con ustedes el momento en que Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, ya de haber recibido este proyecto, que como vieron al principio del programa hicimos ese resumen que presentó el consultor jurídico con la carta leída del presidente de la República remitiendo el anteproyecto de ley. Y entonces ayer el Senado de la República en su sesión de la tarde, entonces decidió crear y enviar a comisión esa disposición. Vamos a escuchar el procedimiento agotado ayer por la Cámara de Diputados y ver también la votación que tuvo esa propuesta al momento de que fue sometida al pleno de los senadores. Ahora pasamos a la iniciativa 0030. Proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y en consecuencia ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisor. Por la naturaleza de esta iniciativa, vamos a someter que esta iniciativa sea tratada en una comisión bicameral. Vamos a someter a votación para que esta iniciativa se trate en una comisión bicameral. Ha aprobado que sea enviada a una comisión bicameral de inmediato. Vamos a hacer mención de cómo queda conformada la parte del Senado que esta comisión bicameral estará integrada por el senador Pedro Catrán Bonilla, quien la presidirá Cristóbal Vendarrado Castillo, Julio Fucaro, Omar Fernández, Félix Bautista, Antonio Taveras, Fánchez Romero Morillo, Lía Inocencia Díaz y Ramón Rogelio Genao. Así fue como el Senado aprobó ayer enviar a comisión bicameral. Es una comisión bicameral porque es una decisión que tiene que tomarlo la Asamblea Nacional, que es reunida, integra a los senadores y a los diputados. Ayer los diputados, los senadores que conformarán esa comisión fueron presentados. Hay una fotografía, por si usted no asume o no asocia cuáles son los senadores que van a integrar esa comisión, pues el Senado dio a conocer un gráfico, y ya ustedes lo están viendo allá con los nombres, de quienes conforman esa comisión bicameral. Por el momento la Cámara de Diputados no lo ha hecho, obviamente, porque tienen que remitirle esa propuesta y ese proyecto para ello hacer lo propio. Pero el Senador Pedro Catrán será quien va a presidir esa comisión bicameral, estará integrada ya por los demás que ustedes están viendo en pantalla. En total son nueve legisladores, nueve senadores, hay que ver qué cantidad de diputados van a ser los que integran esa comisión, y está por el Partido Revolucionario Moderno, está también su aliado, el Partido Reformista Social Cristiano, que es al que pertenece Rogelio Genao. Tiene también la representación de la Fuerza del Pueblo, a través de Omar Fernández y Félix Bautista. El PLD no tiene, obviamente, porque ustedes saben que el PLD no tiene senadores, en la actualidad, en el Congreso de la República. Estos son los miembros o quienes van a conformar esa comisión bicameral por parte del Senado de la República, en referencia a la decisión que ha dispuesto, o a este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Un elemento que ha sido, digamos, parte del debate que se ha retomado en estos días, podemos bajar acá, con relación a este proyecto de reforma, y voy a ir pidiendo, porfa, que nos vayan buscando otros videos que tenemos dispuestos por ahí, referente precisamente al tema del Congreso de la República. Les voy a decir ahora mismo, señor director, para que me lo tengan en queue, y lo podamos colocar inmediatamente, esté disponible. Vamos a utilizar en este espacio, la que tiene que ver con la falta de espacio. Antes de yo irme, a lo que tiene que ver la falta de espacio, que fue uno de los puntos que se vio en el día de ayer, hasta la mañana de hoy, los debates están relacionados a quiénes, por qué se va a reducir la cantidad de diputados. El diputado Alfredo Pacheco, en la legislatura pasada, creo que fue, fue en la pasada legislatura, pero pasadas las elecciones, él hizo la propuesta diciendo que hay que reducir la cantidad de diputados, por qué es muy grande, el espacio es muy pequeño, pero ayer, en una entrevista que tuvo en un medio de comunicación, él también daba el detalle de que la Cámara de Diputados es inmanejable. La Cámara de Diputados es inmanejable porque hay muchos diputados, y la toma de decisiones también son complejas. Pero no solo el tema de inmanejable, el tema es que aquí los diputados siempre hemos cuestionado por qué tantos diputados, un país tan pequeño como el nuestro, que tiene una cantidad de legisladores mayores que países de la región que son tres veces más grandes que la República Dominicana. Pero nosotros tenemos uno de los congresos más grandes, uno de los congresos que cuando usted saca el balance de la productividad de los senadores y de los diputados, sobre todo los diputados, usted no encuentra casi nada. O sea, mucha gente que se supone que tiene que fiscalizar, legislar, pero sobre todo la parte que tiene que ver con la fiscalización. Si nosotros nos vamos a los tribunales de la República y en los procesos judiciales, vamos a encontrar que el Ministerio Público tiene muchas denuncias, tiene muchos procesos de investigación dentro de la administración pública porque los senadores o los diputados también no han hecho su trabajo de fiscalización, que es una de las principales debilidades del Estado Dominicano. Aparte del tema de la fiscalización, lo que nos cuesta a nosotros tener ese Congreso que poca productividad tiene y que lamentablemente, algo que hay que cuestionar también dentro del proyecto de reforma que plantea el presidente, que si bien pide que se baje de 190 a 157 los diputados, en el caso de los diputados nacionales, que son gente que no son electos por el pueblo, que no van a una elección, valga la redundancia, sino que son puestos al dedillo por el partido de turno y que permite hacer negociaciones y que permite la discrecionalidad de las organizaciones políticas, ahora se aumentaría a 20, algo que debería ser ilógico. O sea, los diputados nacionales, porque tenemos que darle la facultad a los partidos para que elijan 20 personas, que nosotros no votamos por ellos, pero que ellos tienen que estar en el Congreso para hacer un trabajo de representación. Esa parte de la reforma a mí no me parece correcta y es parte de los cuestionamientos que se tiene hacia este momento. En los últimos días nos concentramos a hablar del Ministerio Público, pero ahora quiero hablar del Senado y de la Cámara de Diputados. En la primera sesión que tuvo la Cámara de Diputados ayer, se vio el tema de cómo operativizar. Señores, yo les invito a que vayan a ese en vivo de la Cámara de Diputados y ustedes se van a dar cuenta cómo es que se maneja el asunto ahí. Pacheco ayer juramentó a un diputado que no pudo hacerlo en el momento de la Asamblea y él explicaba que hubo unos inconvenientes, algunas situaciones que se van dando, pero que son parte del día a día del Senado de la Cámara de Diputados porque también hay una cantidad de diputados muy amplia. Las curules, hay un tema y a mí me pareció bastante jocoso de cómo son los pleitos por las curules en la Cámara de Diputados en estos momentos porque son 190, cada quien quiere un espacio donde pueda tener visibilidad, donde pueda destacarse, pero también para por lo menos operar de manera digna porque usted como cuando tenga una oficinita que no tiene ni por dónde tira el cuodo o si quiere poner el brazo así no lo puede hacer porque no hay espacio, entonces eso invita también a hacer la reflexión. Yo he hecho ese pequeño resumen y quiero compartir con ustedes lo que decía ayer Alfredo Pacheco con esos diputados respecto a la dificultad de espacio, valga la redundancia, que tienen en la Cámara de Diputados para cotejar a esos 190 legisladores que tenemos en la República Dominicana en esa única Cámara. Vamos a escuchar. Y lo digo porque hay medios que han señalado que si yo cuántos diputados no se juramentaron. ¿Cuál fue el problema? Pónganme atención por favor. Hola. Allá. ¿Cuál fue el problema? Que al ser el primer día con la máquina pasaron varias cosas. Primero que todavía hoy tenemos algunos de perfectos en ese sentido. Hay diputados que se han cambiado voluntariamente de curul. Entonces, si lo tenemos registrado como una cosa, cuando trate de emitir su voto, lamentablemente no puede votar. Y por eso la votación no fue de mayor cantidad, pero fue una buena cantidad los que votaron. Y además no había una competencia abierta, que la puede haber, porque es ordinario. Pero en este caso solo había una sola plancha. Entonces, ahora, nosotros rogamos a los señores diputados hacer las coordinaciones del lugar. Tienen que recordar. Me gustaría que me pongan atención. Porque esto es importante. Yo sé que para la generalidad no, porque ya la generalidad está. Pero tenemos algunas excepciones de algunos diputados. Todavía con el tema de las curules. Yo dije en la fiesta, Taquiburgo. El diputado Agustín Burgo. Que el diputado Agustín Burgo y yo, nuestro primer pleito fue por una curul. Recién llegados los dos. El único, nunca más. De ahí lo hicimos hermano, de ahí en adelante. Pero duramos tres meses con ese problema. Ve la vulga. Más o menos tres meses. Entonces, ¿qué pedimos? Comprensión. Porque entonces, le echamos la culpa al presidente. Que al que menos culpa le echan, honestamente. A los pobres voceros, no los comemos vivos. ¿Por qué? Porque el que no está sentado cómodamente le echa la culpa al vocero. Y entonces, le pedimos que tenemos que irnos acomodando. Porque son 190 curules. Ninguno de los voceros, siete voceros tenemos, no pueden sentarse en las demás curules. Solo le toca una. El presidente nada más se siente en una. Los señores secretarios en una. La señora vicepresidenta en otra. Entonces, cada uno, muy bien. Y, ¿cómo la, cómo se llama? O los autos, cuando están nuevos, Jorge, los autos, cuando están nuevos, hay que desajustarlos. Pero corriéndolo al paso. Entonces, así tenemos nosotros que ir lentamente, eh, haciendo los ajustes, ¿verdad, Manuel? Haciendo los ajustes de lugar. Sabemos que no todos estamos tan cómodos como quisiéramos, pero pedimos un poquito de comprensión. Eso es en la parte de la operatividad para el hemiciclo, es decir, donde ellos se sientan a trabajar. Que ahí hay un tema de curul, que ustedes, si hay una panorámica, olvidé hacer esa, tomar esas imágenes para compartirla con ustedes, de cómo se ve todo el pleno de la Cámara de Diputados cuando están. Usted lo ve como cuando estamos en la escuela, obviamente, todos unos sentaditos al ladito de otro, pero bien pegaditos. Y eso se ha visto en otros momentos, porque el espacio ya es insuficiente. 190 legisladores en un Congreso que no fue creado para esa capacidad, pero que se prevé que si la ley permanece como está, va a seguir creciendo, porque establece que por cada 100.000 habitantes, entonces se va a ir teniendo un aumento de la representación de la cantidad de legisladores en la Cámara de Diputados, de manera específica. Entonces, eso representa un reto y una disposición, pero también una voluntad de los actores políticos. Obviamente, la gente siempre entiende que nadie afila cuchillo para su propia garganta, pero hay un tema de conciencia. La población, en sentido general, apoya de que haya esa reducción en la Cámara de Diputados, porque no solo estamos hablando en términos cuantitativos, es en términos también cualitativos. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuáles son los resultados que están dando los miembros de ese Congreso? O sea, cuando le hacemos la auditoría, ¿cuántos proyectos de ley han presentado? Que eso también es un tema, porque con cada legislatura, usted va a encontrar un proyecto de ley que lo han sometido hasta 20 diputados, por decirle un dato, un número, de manera en cada legislatura. ¿Por qué? Porque van tomándose proyectos de ley, ya pues esto no pasó, yo lo tomé para la próxima legislatura, usted le cambia con dos palabritas y doce cosas y somete el proyecto de ley. Entonces, la productividad en la realidad no es la que se quiere. Tenemos una cantidad de leyes estancadas que no han podido trabajarse. De hecho, la Constitución del 2010 mandó a que se hicieran alrededor de 17 o 70 nuevas leyes, si mal no recuerdo. Ahora el número exacto no lo tengo precisado. Y eso todavía no se ha actualizado. Y tenemos esa Constitución del 2010 y estamos en el 2024, es decir, que ya tenemos 14 años sin actualizar el ordenamiento jurídico. El Código Penal Dominicano, que tenemos años, décadas, discutiéndolo para que se apruebe. Ese Congreso no ha sido capaz de hacerlo, por unos elementos muy básicos. Entonces, el tema del manejo de la cantidad de los diputados, yo creo que definitivamente es importante, además de los recursos. Porque aquí hicimos el cálculo rápidamente, que dijimos, que un tema de, en la legislatura, digamos, los cuatro años de gestión, si se reduce a 57, a 157 los diputados, estaríamos hablando de un ahorro de más de mil millones de pesos para el presupuesto nacional. O sea que, con ese dinero también se puede hacer algo. Otro elemento, perdón, perdonen, Pacheco hablaba ayer de las oficinas de los legisladores. Y él decía algo muy, que me pareció también muy cómico, como él lo presentó, y yo quiero que ustedes escuchen eso. O sea, tenemos oficinas de legisladores, que se supone que es donde tienen que trabajar, donde tienen que hacer su tarea, donde tienen que discutir, o donde tienen que tener establecido el tema, los proyectos de ley, o la documentación que tienen que revisar. Y los honorables diputados, tienen unas oficinas que ellos dicen que para entrar, hay que entrar de ladito, porque ni siquiera ellos mismos entrando, de manera derecha pueden hacerlo. Vamos a escuchar lo que dijo Pacheco, respecto al tema de las oficinas, y al tiempo que está pidiendo también a los legisladores, para que le permitan adecuar esos espacios. ¿Lo tenemos, señor director? El de las oficinas. Igual con las oficinas. Con las oficinas el drama es todavía un poquito peor. Ayer yo recorrí la inmensa mayoría de las oficinas. La inmensa mayoría. Tenemos algunos inconvenientes con las mismas. Como todos nosotros sabemos, esas oficinas son provisionales, porque estamos en un proceso de ampliación, que va a darnos la posibilidad de tener, de que los señores diputados tengan, unas oficinas mejores, un poquito más confortables. Desde luego, Fabián, ¿verdad? Que estuvo aquí, en ese periodo, sabe, que esas oficinas, las que hoy tenemos, escúchame, Mocano, escúchame, dile a ver que me ponga atención. Ahí. Esas oficinas fueron el producto, de lo que pudimos hace 20 años, en el 2005, 19 específicamente, porque en el 2005, no teníamos oficina los diputados. Entonces, en el proceso de modernización, se pudieron construir esas oficinas, que hoy tienen 10 o 12 metros, más o menos. Y son muy pequeñas, pero además, como nos la entregaron tarde, los pasados diputados, los diputados salientes, entonces, no están del todo acondicionadas. Muchos de ustedes saben, que nos encontramos ayer, porque yo hice una, inspección personal, oficina por oficina, y vamos a tratar, de, y le pedimos, lo pido aquí en el Pleno, que nos den alrededor de 30 días. No estoy diciendo, que en 30 días que van a estar, pero vamos a ir, chequeando la oficina por oficina, para nosotros, ir remozando, y tener, desde luego, no va a ser un remozamiento profundo, porque estamos pendientes, del cambio de las oficinas. Entonces, no, digo, pendiente quiere decir, que vamos a, tendremos que esperar, alrededor de 15 meses, para el cambio, de las oficinas. Pero, los pasados diputados, don Mélido, se tiraron su diputación, hicieron su ejercicio, en esas oficinas, nosotros vamos a tratar, porque sabemos que hay muchas oficinas, con muchos problemas, la generalidad, pero vamos a ir, estamos haciendo un proceso, intenso, de ir, acondicionando, lo más que podamos, estas oficinas, que son el instrumento, principal de trabajo, de ustedes. Como ven, son muy pequeñas, para uno entrar, tiene que, entrar así, de lado, si entra de frente, no puede, si, digo, yo no sé, quién tiene oficinas grandes, porque todas son pequeñas. Entonces, puede ser, que haya una de 13 metros, otra de 11, pero, son pequeñas. Entonces, queridos colegas, pedimos un poquito, de comprensión, con relación a eso. Ya ustedes ven, eso es en la parte, de la operatividad, oficinas de 12, tal vez alguien tenga, una de 11, o de 13 metros, pero nadie tiene oficinas grandes, y para entrar ahí, él se paró, y ustedes vieron, cómo se dobló, porque nadie tiene espacio. Y el que ha ido al Congreso, sabe que es así, o sea, cuando uno va, por el lado de las oficinas, y los pasillos de los diputados, usted ve esas pequeñas oficinitas, que ahí no da espacio, o sea, no hay, no hay para nada. Entonces, ¿dónde están los documentos? ¿Dónde está la, para el tema del manejo, del trabajo? Y cuente que cada oficina de esas, además de que son pequeñas, tienen varios asistentes, o sea, hay uno, un asistente, hay otro que son, no sé qué, de los cargos, ustedes saben que todo lo que, el Estado Dominicano, todo se multiplica, usted no sabe dónde está la gente, pero hay varias gente nombrada, en una misma oficina, ahí en el Senado, o en el Senado, no, en la Cámara de Diputados, también en el Senado pasa, pero ellos tienen un poquito más de amplitud. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la operatividad, de la Cámara de Diputados, que por eso también se llamaba la atención, de que hay que reducir, pero vuelvo y reitero, lo primordial en todo esto, no está, tanto en el tema del espacio, y como ellos se manejan allá adentro, es en la productividad de nuestro Congreso, en la productividad de esos diputados, ¿qué están haciendo? Porque hay gente que uno sabe, que pertenecen a tu provincia, a tu demarcación, pero tú no sabes, qué ha hecho al Congreso, no ha presentado, un trabajo productivo, entonces, ¿para qué yo tengo que estar poniendo mis impuestos? Para pagar a una persona, que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, muchos se amparan, ah, es que los diputados hacemos muchos trabajos sociales, pero el trabajo social no fue para lo que usted, se le eligió, usted se le eligió para representar, para legislar, para crear leyes, y mejorar los aspectos de la institucionalidad del país, y fiscalizar, el tema de las ayudas sociales, usted lo maneja con los diferentes organismos del Estado, que para eso están, y que se deben de fortalecer, que parte de las debilidades que tiene también el propio Estado dominicano, es que te dicen, ah, no, pero es que las oficinas sociales del Estado no están llegando a ayuda, pero es el propio Estado que lo ha creado, precisamente para tenerlo como clientelismo político, que esos diputados, a través de sus espacios de asistencia social, que le dan el barrilito, al otro le dan el cofrecito, y lo utilizan ahí, a discrecionalidad, que se compra, ya ustedes saben, hasta panty, porque eso se ha visto, en los reportes que hacen, y que Alicia ha hecho unos trabajos a lo largo de los años, que son cada vez más interesantes, respecto a en qué gastan los diputados, el barrilito y el cofrecito, y usted se da cuenta, de todo lo que se hace en ese contexto, entonces, es importante la calidad, de lo que hacen nuestros legisladores, que eso es en lo que tenemos que enfocarnos, y ahora, el PRM, y sus aliados, y sobre todo el PRM, muchos están diciendo, no, pero que hay que reunirse con el presidente, para ver el tema de la reducción de los diputados, porque hay una gran parte que no está de acuerdo, y va a buscar, que el presidente entonces, otorcerle el pulso, el pulso al presidente, en ese sentido, y lo que nosotros, como ciudadanía, tenemos que hacer, es vigilar, y exigir, que esa reducción se dé, o sea, que no tengan que hacerlo, porque, es una propuesta del presidente, sino porque la ciudadanía, en pie, se puso, y si hay que salir a las calles, y a manifestarse, para que sí, para que se apruebe, que se reduzca, la cantidad de legisladores, yo creo que eso lo debemos de hacer, porque es de nuestros impuestos, que salen todos esos recursos, que además, una persona que no rinde cuenta, porque no nos dan cuenta, de lo que están haciendo, entonces, no sabemos qué hacen, quiénes nos representan, y para qué estar teniendo esa gente ahí, pagándole, que al final, en el tema de la productividad, tenemos lo mismo, restrazo de leyes, el tema para la República Dominicana, hacerle el acuerdo de cielo abierto, el presidente tuvo que mandar corriendo, y hablar con todo el mundo, para que se aprobara, una modificación a la ley de aviación civil, que eso tenía tiempo ahí, pendiente que se hiciera, pero no, porque para ellos, lo urgente, o lo necesario para el país, no necesariamente, es lo urgente, que ellos tienen en sus agendas, y eso es lo que nosotros, debemos de exigir, y que se pueda cambiar, en el Congreso de la República, más calidad, de legislación, mayor calidad, entre la gente, que va a ir ahí, a representar, a legislar, y a fiscalizar, en vez de cantidad, necesitamos calidad, en el Congreso de la República, hacemos la pausa, y el regreso más. Gracias.